Presentamos la segunda y última parte de nuestra investigación sobre el Dios que vive en la India. Conoceremos más sobre su obra, su imperio económico, sus curiosas costumbres sexuales y sus aparentes milagros. Además, su representante en América Latina estará en vivo con nosotros para refutar nuestra investigación. Hacia el final, una sorpresa imperdible. Si esto fuera cierto, significaría que como él, se dice Dios, tiene derecho a manotearle la gallina a un niño. Cuando él materializa esta pulserita, yo estaba alrededor de 15, 20 centímetros a distancia de él y desde el centro de la palma de su mano se desprende. Es un pensamiento que se le cruzaba y el plan. Hasta qué hacíamos con mi esposa en la cama, él sabía todo. Escuchas de un secuestro. A 10 años del secuestro de Mauricio Macri, días después que los comisarios que lo raptaron fueron condenados a prisión perpetua, van a escuchar conversaciones telefónicas entre Franco y Mauricio Macri durante su cautiverio. Solamente estoy orgulloso del padre que tengo y de cómo me están asaliendo. Así que no te hagas problema. Porque hay un gran llamado. Un beso. Fuerzo, hijo. Fuerzo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en zona de investigación. Hola, muy buenas noches. Y nos metemos de lleno en la segunda parte de nuestro informe Saibaba, el dios pecador. Queremos destacar que esta investigación, de zona de investigación, se origina en una demanda colectiva criminal por abuso sexual contra Satya Saibaba, un líder venerado por millones. Lo que queremos decir que nosotros no nos metemos con la fe, respetamos todas las creencias, estamos viendo lo que pasa con el código penal, que reprime el abuso de menores, el abuso sexual, aquí y en todos los países del mundo. Vamos a la primera parte de Saibaba. Saibaba, el hombre que desde 1940 proclama ser la encarnación de dios en la tierra, nació hace 75 años en Putaparte, un pueblo en el sur de la India. Allí se erige el monumental Ashram de Prashantinilayam, la morada de la paz suprema, donde todos los años recibe a millones de peregrinos espirituales. El psicólogo y empresario Leonardo Guter es el máximo responsable de la organización SAI en América Latina. Así define a Saibaba. Es un maestro espiritual que tiene más de 150 millones de seguidores en todo el mundo, que dice que la mejor manera de amar a Dios es amar al prójimo en necesidad. Su vida es un ejemplo de su mensaje en donde hace servicio ininterrumpido todos los días del año, sin sábados ni domingos, y promueve que las personas se conviertan en mejores personas a través de la práctica del amor en acción. Desde 1970, muchos devotos, empezando por el norteamericano Talbrook, denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte de Saibaba. En los 90, Internet fue el nuevo escenario de la polémica. Así surgieron relatos como el de Connie Larson, un actor sueco que integró su círculo interno desde 1978, y acusó a Baba de haberlo sometido sexualmente, ejerciendo su autoridad divina. Yo era uno de sus primeros discípulos en el anterior encarnación, y como profesor en ese momento, yo no acabé con él. No, él ha venido a terminar y me llamó a la tierra, esa fue su explicación. Y eso fue Dios que me dijo y yo creí, y ahora empezó a comenzar a ir a la oración. Para el ingeniero Jorge Haddad, presidente de la organización SAI en la Argentina, la divinidad encarna en un cuerpo totalmente libre de deseo. La conciencia universal infinita, es el amor puro infinito que ha tomado un cuerpo humano para ayudar a la humanidad. Saeed Khoram Shagol, un iraní nacionalizado norteamericano, mantuvo siete entrevistas con Saibaba. Tenía 18 años y se sintió feliz cuando en 1991 lo invitó a la primera entrevista personal. Saeed es programador, vive en Los Ángeles y administra un sitio en internet dedicado a exponer su verdad sobre Saibaba. La intimidad en la que ellos hayan estado con Saibaba, no lo puedo saber yo exactamente. Y que sí, lo que puedo decir es que todo es posible. Daniel Koifman es psicólogo. En los 80 ayudó a establecer la organización Saibaba en la Argentina, de la que estuvo a cargo del área educativa. Hoy está distanciado de la organización. Yo creo que cada uno tiene que hacer una investigación que necesite. En este momento mi centro no está puesto en la vida de Saibaba. Yo creo que esto puede hacer inclusive que más de un devoto o más de un seguidor de Saibaba se instale en ver qué le pasa a él con la propia vida. Pero ¿quién es este enigmático personaje? ¿Quién es realmente Saatya Saibaba? Por un milagro que le ocurrió a su madre, que ya tenía otros hijos, nació en 1926. Desde muy pequeño él materializaba cosas. Desde los chiquitos lo conocían como su gurú, sus amiguitos. O sea, desde muy pequeño él era una conciencia totalmente lúcida. Él eligió a sus padres, él dijo, manifestó muchas veces esto, de que los avatares, o sea los seres que vienen con todas las cualidades divinas, eligen el lugar donde nacer y saben que vienen a obtener una misión. En 1940 dejó de usar su nombre, Satya Narayana Raju, para convertirse en Satya Saibaba. Tras vivir una revelación describió su vida y predijo que moriría en el 2022 a los 96 años. Yo llegué a la India con toda la desconfianza, iba con cuatro ojos, seis, y no había occidentales, éramos poquísimos en el año 79, 80, poquísimos, que nos ayudábamos unos a otros. En 1980, Mónica Sokolovsky fundó el primer centro SAI en Buenos Aires por su gerencia de BABA. El presidente de la organización SAI en la Argentina, Jorge Haddad, estima que actualmente existen entre 100 y 200 mil seguidores en el país. En la Argentina tenemos los devotos que están asistiendo a centros y trabajando activamente en el servicio, son entre 2.000 y 4.000 aproximadamente, es muy poquita la gente en más o menos entre 15 a 20 centros en el país, más unos 50 a 100 grupos nuevos o pequeños que se están desarrollando. Los devotos no deben pagar diezmo y realizan diferentes tareas a favor de la comunidad. En la Argentina, la primera obra que se está haciendo es educativa. Es un colegio de educación en valores humanos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Castelar. Además, todos los miércoles, los devotos de SAIBABA cocinan comida que luego entregan a los sin techo por las calles de Buenos Aires. Mientras tanto, creer o dejar de creer es como una danza sujeta a fuerzas subjetivas. Miles de devotos se acercaron a SAIBABA tras haber oído las historias de los increíbles milagros que les contaron quienes visitaron el ashram. Mira, yo he visto gente discapacitada donde Baba le da la mano y la persona se para y camina. He visto mil materializaciones de todo. Otros, en cambio, decidieron alejarse de Baba tras haber sufrido desengaños personales o al oír el relato de quienes dijeron haber sido abusados sexualmente unos y en su buena fe, otros. Enseguida seguimos con el informe, pero queremos que sepan que ya se encuentran nuestros estudios. Leonardo Guter, él es el presidente de la organización SAIBABA en América Latina y se encuentra aquí para refutar nuestra investigación. Estaremos escuchándolo atentamente en instantes. Como el tema es polémico, seguramente quieren comunicarse con nosotros para opinar y bueno, les vamos a dar los teléfonos para mensajes, el 4535 2040 y el correo electrónico zona arroba azul tv punto com. También nuestra línea especial para denuncias que es el 4999 2222. Ahora, mientras tanto, vamos a la apertura de nuestro programa. ¡Suscríbete al canal! Para los devotos que luego lo acusaron de abuso sexual, SAIBABA era la encarnación de Dios en la tierra y por esto ellos no podían elegir libremente porque pensaban que en ninguna posibilidad estaba incluida la, de alguna manera, situación de que SAIBABA pudiera traicionarlos o abusar de ellos. ¿Cómo se produjo la caída de la divinidad para estas personas? En esta segunda parte del informe lo que vamos a presentar son nuevas denuncias de los que dicen que hubo, que hay abusos sexuales. Vamos a verlo. Larson afirma que su fascinación le impedía pensar que el mismísimo Dios pudiera estar abusando de él. BABA dijo que lo estaba curando de un mal que había heredado de una vida anterior. Cuando el SAIBABA está performando sexualmente en ti, él te dice que está tratando de curar de ti. Ahora, cuando haces sexo a él, ¿cuál es la justificación? No, yo nunca hice sexo a él, él me hizo sexo a él. Él me quería hacer sexo a él, pero yo era un niño molestado cuando yo era muy joven, de cuatro años hasta ocho años. Yo fui molestado a él, así que yo no podía hacer ese tipo de sexo a él. Larson, como otros ex-devotos, asegura que algunos alumnos de las escuelas SAI son parte de una suerte de harem a los que llama niños en forma. Estas acusaciones dicen que SAIBABA se abusa de sus estudiantes como si fueran ovejas, mansas e intradotados. Y te repito, los estudiantes de SAIBABA sacan los primeros promedios en los exámenes de la India. SAIBABA es célibe, jamás ha tenido una mujer y lo que dice sobre sexo es que debe imperar la moralidad. Dice, si vos querés tener un novio, casate. No vayas con un novio aquí, otro allá, otro allá. Entonces, les dice a los jóvenes todo el tiempo, no anden noviando. Si les gusta una mujer, se casan. Y les son fieles toda su vida a esa mujer. SAIBABA cumple un activo papel en las relaciones de pareja de sus devotos. Daniel Salzman hizo 10 viajes a la India y mantuvo varias entrevistas privadas con SAIBABA. Y él desmistificaba, por ahí está, los secretos como para tener más libertad interior, ¿no? Entonces, él, en algún momento, le dio las evidencias de que no había secretos. O sea, un pensamiento que se le cruzaba y el plak. Hasta, ¿qué hacíamos con mi esposa en la cama? Él sabía todo. Yo estoy con ustedes en el medio, aunque estén un bebé. En 1983, SAIBABA envía a Connie a Suecia. Allí el actor comienza a salir con Anja, una joven sueco-finlandesa. Estaban por casarse, pero antes, Connie decide presentársela a su dios. SAIBABA preguntó a la chica, ¿quieres marcar a ese chico? Y él me preguntó también, ¿quieres marcar a esa chica? Y yo le dije, si es tu voluntad. Y luego le dije, pero ella es fuego y tú eres butter. ¿Qué ocurrirá con el butter en el fuego? Y yo le dije, oh, se va a llorar, SAIBABA. Y luego le dije, ¿quieres llorar? Y yo le dije, por supuesto que no. Y luego le golpeó a la chica en la cara y le dijo, ¿Verdad de este chico? Porque él está marcado a mí. Y ese fue el final de la historia. Y luego nos divorció. Connie había fundado en Suecia un instituto para recuperar jóvenes de las drogas y la criminalidad. Comenzó a llevar pequeños grupos a la India para que conocieran a SAIBABA. Baba, dice, se fijó en un joven de 19 años. Todo el tiempo, todo el tiempo para la privación. Y finalmente me hice mi camino a él. Porque estaba viendo que él no era feliz. De cada entrevista, él se vino más feliz. Y todos los otros grupos me dijeron, oh, ¡oh, wonderful, wonderful! Él se llamaba el chico de la chica en Puta Parque. Porque Baba manifestó el chico de la chica, 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 de la chica. Conny, quien por entonces era leal a su dios, encubría las actividades pederastas que ahora se le atribuyen a SAIBABA. Un día, la madre, él y otros devotos esperaban cerca del cuarto privado de Baba. Y Connie dice que no se le ocurrió nada mejor que sentarse en su sillón. El chico de la chica se cayó, estaba sentado en este lado, y ahora estaba escuchando lo que estaba pasando detrás de la chica. Yo escuché el sonido, que yo sabía qué tipo de sonido era, el sonido sexual. Las otras personas en la sala abierta no podían, por supuesto, interpretarlo. Ellos no hubieran imaginado que cosas así estaban pasando. Y yo tomé la chica y lo golpeé un poco para poner la atención hacia mí. Y luego, cuando me ponía la chica de la chica, había algo que se acercó en el final del cuarto. Y luego, yo preso en la chica. Y ahí estaba el chico de la chica, los diamantes, los reglas, todo estaba ahí. Sharon Purcell fue amiga íntima de Walter Cowan, un millonario muy conocido porque Sai Baba dijo que lo resucitó, contra la opinión de los médicos que lo atendieron, por el año 1971. Sharon Purcell y su marido Gary viajaban a la India con frecuencia e integraron uno de los grupos pioneros en el oeste de los Estados Unidos. Sack es parte de la primera generación de niños occidentales nacidos en brazos de la fe Sai Baba. La fe de Sharon se derrumbó cuando decidió hablar con Mark, un devoto que había dejado a Baba años atrás, a los 20. La caída de la divinidad para quienes lo consideraban Dios. Recordemos que estamos hablando de una demanda colectiva criminal por acoso sexual que incluye 15 casos, 3 de ellos son menores de edad, 10 norteamericanos, por lo que esto llegó vía FBI al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero en estos testimonios ustedes habrán podido notar también la presencia de la palabra fraude en boca de las personas que lo acusan de abuso sexual a Sai Baba. ¿Milagros o trucos? Vamos a compartir ahora algunos videos donde se muestran los supuestos milagros que han provocado la devoción de millones de personas en todo el mundo por Sai Baba. Se dice que resucita muertos, se dice que hace curaciones milagrosas, se dice que materializa objetos de la nada. Lo cierto es que Sai Baba elude todo intento por verificar la autenticidad de sus pretendidos poderes. Desde hace 60 años conjura las dudas de los devotos ejerciendo su autoridad. Se han filmado muchas películas de Sai Baba, muchísimas, todo el tiempo. Lo que pasa es que Sai Baba no se somete a experimentos como me imagino que Jesús no lo hubiera hecho. Ahora bien, ¿por qué si es cierto que Sai Baba es Dios, no resuelve de una vez y para siempre los problemas que afligen a la humanidad? Los maestros encarnados directos de Dios y ningún maestro realizado, interfiere con la ley establecida por los hombres. Entonces, la gente que se muere de hambre en el mundo, se muere de hambre porque nosotros somos los que hicimos que se mueran de hambre. Sin embargo, estas leyes parecen acomodarse según las circunstancias. Se podría darle de comer a todos los que no tienen alimentos porque puede materializarlos y sin embargo no lo hacen. No, ha materializado alimentos en toneladas de veces, lo que pasa es que dijo una vez, varias veces lo dijo, si yo podría mover mis dedos así y cambiar la situación del planeta Tierra, pero si no cambia la conciencia de los seres humanos todo volverá a ser como era antes. La duda sobre Dios, dice Sai Baba, siempre es falta de entrega. El problema es que los relatos más increíbles no están documentados, no existen materializaciones u otros milagros filmados en video que no puedan ser reproducidos por ilusionistas. Cuando él materializa esta pulserita, yo estaba alrededor de 15 o 20 centímetros de distancia de él y desde el centro de la palma de su mano se desprende. Por eso yo digo que sale como en el aire la pulserita. Una de las ceremonias más celebradas es la materialización del lingam, como se le llama a un huevo de piedra que Sai Baba expulsa por la boca. Él materializa el lingam en una festividad muy especial, que es la festividad de Shiva. Es un aspecto de la divinidad hindú que para nosotros, para los occidentales, para poder comprenderlo, es una demostración de que él es el creador del universo. Enrique Márquez, ilusionista experto en trampas esotéricas, reduce aquella prueba con la que se cimentó la devoción de miles de fieles a un mero truco de magia. Él tiene oculto en un paño, que puede ser un pañuelo, una servilleta, según la ocasión, yo lo he visto con diferentes, tiene un lingam, que es un huevo, aclaremos, es un huevo macizo, cualquiera lo puede comprar en cualquier casa de adornos, lo tiene oculto dentro del pañuelo. Cuando aparenta que tiene una especie de regurgitación o intenciones de regurgitar, ¿qué es lo que hace? Se lleva ese pañuelo a la boca junto con el lingam e introduce el huevo dentro de la boca. Lo mantiene un instante y hace como que va a vomitarlo, y lo va haciendo aparecer hasta que lo lanza. Hace poco, las convicciones de un importante directivo de la organización Sai en Venezuela se desvanecieron cuando se preguntó por primera vez por qué Dios necesita un pañuelo para recibir el famoso lingam. Desde una lógica muy elemental y sentido común, es porque sale saliva junto con... cuando él materializa el lingam desde adentro, sale saliva. Pero yo he visto personalmente materializar lingam desde la mano, y ahí no usa ningún pañuelo. Devastación. Ese fue el sentimiento que nos describió el devoto venezolano cuando notó cómo baba parecía estar usando un dedo para empujar algo dentro de su boca. Aquellos que no han podido comprender esto, que han estado y solamente se han dejado deslumbrar por sus milagros, por ahí les falla la fe o se debilita la fe, porque esa vivencia de valores humanos es muy difícil de ponerla en práctica en el entorno, en el contexto en que vivimos en nuestra sociedad. Mira, yo siempre digo que uno ve lo que quiere ver. Y hay algo que yo te repito que ya te dije, que me dijo Saibaba, que para mí fue magistral. Yo no existo. Yo soy el espejo en el que vos te mirás. Pero las cámaras de video que captaron esos sospechosos juegos de manos carecen de sistema de creencias, intenciones e incluso capacidad de asombro. Yo creo que eso no le agrega ni le quita absolutamente nada. El objetivo de las materializaciones es materializar el amor. Otro atractivo de Saibaba son las promesas de curaciones milagrosas. Hay tantos devotos agradecidos con baba a quien le atribuyeron una mejoría en su salud como enojados porque aconsejó dejar el tratamiento a pacientes que fallecieron. Una vez una señora le llevaba a un chico que estaba ciego, se lo llevó en brazos. Le dijo, por favor, devolvéle la vista. Se lo miró y le dijo, yo le puedo devolver la vista ahora. Pero este chico está ciego porque hizo esto, esto y esto en la vida pasada. Si le devuelvo la vista, va a volver a nacer, va a pasar por lo mismo que está pasando ahora porque se tiene que cumplir y pagar lo que hizo. Se elegí, le devuelvo la vista ahora o si querés, dejá que esté como esté y que se hará más adelante derrame mi gracia sobre él y él se cure sin el karma. Y la madre dijo que siga así. Graciela Busto, en la página 123 de su libro Saibaba el Señor, cita el caso de un devoto que vio como una pulsera de plata que los demás vieron trocada en oro, dejada como al descuido a su lado sobre el terciopelo del sillón. No la transformó, se dijo el devoto, y se derrumbó el andamiaje de su fe. Busto se pregunta, ¿por qué Baba se descuida? Se pone en evidencia de ese modo para provocar un cambio tan radical en un devoto al que llamó tantas veces a su lado. Los caminos de Baba, se responde Busto, son inescrutables. Yo siempre he interpretado el descanso antes, como él me testaba como un devoto, o me testaba como un discípulo. El famoso vibhuti, la ceniza sagrada que Saibaba suele materializar, es recibida por los devotos como una bendición. Casi todos se llevan el polvo a la boca o lo usan para curar heridas. El ilusionista Basaba Premanand y otros antiguos devotos, explican que el vibhuti se fabrica tostando estiércol de vaca con madera de sándalo, el material con que se fabrican los ahumerios. En los propios hospitales de Saibaba, se comprobó que la aplicación de vibhuti sobre heridas abiertas, provocaba miles de infecciones todos los años. En ocasiones, Saibaba hizo salir de un jarrón torrentes de vibhuti o ceniza sagrada. El efecto parece materializar cantidades mayores de las que el jarrón puede contener. Al comienzo, la mano de Baba no penetra demasiado, pero luego llega hasta el fondo. Por la forma de la vasija, la ceniza no cae incluso cuando la da vuelta, pero sí cuando introduce la mano. Baba, pues, desmenuzaría ceniza disecada que impregna los costados internos del jarrón. Las cantidades parecen grandes porque el vibhuti está hecho de un material poroso. Es inevitable preguntarse, si Saibaba extrae esta ceniza de la nada, ¿por qué necesita un jarrón? El jarrón no conozco, eso fue un juego que ha hecho hace muchos años, materializando el vibhuti, en cantidades muy grandes, pero no necesita realmente un jarrón. Eso es. No sabemos por qué, lo hace desde un jarrón, y no hace desde el aire así que caigan chorros de vibhuti, que lo podría hacer también. ¿Qué es el jarrón? ¿Qué es el jarrón? ¿Qué es el jarrón? Enseguida avanzamos en este tema, pero ahora volvamos a las denuncias por abuso sexual. Preocupada por estas denuncias que involucran a menores y que además son atribuidas a Saibaba, la UNESCO el año pasado le retiró su apoyo a la organización SAI y a una conferencia sobre educación que iba a ser dada precisamente en Puta Party. El comunicado de la UNESCO señala que tomó tal decisión en adhesión a la Convención Internacional por los Derechos del Niño que exige a los estados que protejan a los menores de toda forma de explotación sexual y de violencia. Vamos a la nueva parte del Niño. No, yo supe, supe que pasaban estas cosas, claro que supe. Al principio con sorpresa, yo sé esto hace bastante tiempo, digo, será o no será, y después yo empecé a entender que hay un, digamos, que yo no puedo comprender exactamente por qué ocurren ciertas cosas. Yo no necesito, en lo personal, tener claridad absoluta de todo. La gente está acostumbrada a evaluar la acción correcta desde una premisa de juicio. Y a un maestro no se lo puede juzgar porque nadie lo puede comprender. Una de las grandes ventajas de ser Dios es que uno no se parece a sus súbditos. Uno es radicalmente distinto y por lo tanto siempre se puede usar este argumento de ¡Ah! Nosotros no somos capaces de entender lo que él dice o lo que él hace porque él es Dios y nosotros no. Entonces, bueno, eso facilita mucho la comprensión entre fieles y un Dios en la medida en que esa comprensión está basada en la incomprensión radical. Todo esto que me llega como habladurías, como gente que está rayada por todo esto, lo único que produce en mí es algo que no entiendo. En algún lugar lo que primero me venía es que por alguna razón debe pasar esto. También se me puede haber ocurrido sentir o pensar si existiera la debilidad del avatar en algún caso. Si esto fuera cierto significaría que como él se dice Dios Dios tiene derecho a manotearle la gallina a un niño, cosa que no podría hacer o iría preso o lo que fuera, si no fuera Dios. La pregunta sería, ¿es algo consciente para que la persona trabaje o es una debilidad que no puede manejar? No sé. La difusión hace más de un año de decenas de testimonios como el de Saeed Koram-Shagol y Connie Larson determinó la clausura de centros y escuelas SAI en Suecia y los Estados Unidos, así como la deserción de veteranos oficiales de la organización, tanto en Inglaterra, Australia, Colombia y Venezuela. Creo que tal vez, esto es una hipótesis, si todo este movimiento fractura la idealización, desde esa perspectiva yo te diría que bueno. Los que aparentemente se alejaron es una 0,0001% del total de seguidores de Saibaba. Si bien Saibaba pidió no contestar a las críticas, la pasada Navidad no ahorró adjetivos a sus antiguos discípulos. Fue la única oportunidad que él se refirió a personas que estaban llevando adelante una campaña de difamación diciendo que en la época de Jesús había un Judas y en esta época hay muchos Judas que son capaces de traicionar lo mejor que ellos han experimentado, traicionar a la divinidad por unas monedas. Connie Larson separa a Saibaba y a su organización de los devotos que creen en él. Yo sé que una de las características de los devotos, que no pueden manipular a los maestros, o sea que los maestros no hacen lo que ellos quieren, es que los critican y difaman y pelean. Saeed en 1991 cumplía 18 años. Su caso forma parte de la primera demanda contra Saibaba por abuso sexual que recibe la Corte Alta de la India. En una ocasión, él estaba jugando tan duro y tenía una nota aquí en mi mano que escribía varias preguntas. Y estaba preguntando a él, en realidad no preguntas, algunas cosas que quería decirle sobre mi familia, sobre la situación en Irán y sobre mis propósitos de mis propósitos. Y yo estaba diciendo estas cosas, y él estaba jugando muy rápido con mi penis. Y después de algún tiempo, él hizo así, y volvió 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 y volvió. Y ese fue el final de la entrevista. Me siento que ahora mismo estaba tratando de obtener algún tipo de estimulación. Estaba tratando de obtener algo de funcionamiento. La encarnación divina viene para sentar un ejemplo de conducta en el mundo. E inspirar a otros para que se conduzcan de esa forma. Leonardo Guter desmiente toda posibilidad de que Saibaba mantenga relaciones íntimas con un devoto por el tamaño de la sala. Dice, además, que afuera siempre hay devotos pendientes de sus movimientos. ¿Por qué no recibe a mujeres solas Saibaba? Porque Saibaba dice que no solamente no hay que ser, sino tampoco parecer. Tiene este estricto código de conducta, en el cual, como él, tiene un cuerpo de hombre. Dice que si estuviera en una entrevista sola con una mujer, podría dar... Hay personas que podrían pensar mal, entonces a las mujeres las recibe siempre en grupo. No hace entrevistas personales con una mujer sola. Tampoco hay entrevistas con un hombre solo. ¿No hace entrevistas con un hombre solo? Es muy difícil, le puede dar entrevistas a un hombre solo, a un dirigente muy alto de la organización por un tema específico. En el 99,99% de los casos, Saibaba llama a grupos que oscilan entre 15 a 50 personas, que están todos en una sala de entrevistas. Entonces, ¿cómo puede aseverar que no ocurre algo distinto en las entrevistas personales si son pocas las personas que acceden a obtenerlas? Las entrevistas personales son con personas adultas, dirigentes de la organización SAI. Son conmigo, con el presidente de la organización SAI de la India, donde él habla de temas. O con los médicos que dirigen el hospital de la India, o con el vicerector que dirige la universidad. El vicerector de la Universidad de la India era el exsecretario de Educación de la India. A estas personas les da entrevistas para darle instrucciones sobre el manejo del hospital, de las escuelas, de la universidad. Every interview after the first one, it was the same story. He would play with my penis. He once kissed me. He would breathe harder. In one interview, he asked me to... I was kneeling down, he was standing in front of me, and he took my hand and he brushed it against his clothes in the private area. And I was brushing it like this, I was not interested to turn it around, he was doing it like this. And he was making sexual noises, he was making the noises, and of course breathing hard. And after that, he let my hand go and he said, that is God. Así es Dios, sin ninguna duda. Lo que pasa, ¿sabes cuál puede ser la duda? Que nosotros tenemos una muy limitada idea o captación de lo divino, de lo que es Dios. En la India, un país muy beneficiado por el turismo espiritual, no parece haber mucho entusiasmo por investigar estas acusaciones. Saibaba tiene tantos políticos que protegen a él. Sé que, based on experience, hemos intentado hacer varias cosas en la India. And, for example, we tried to go to the Supreme Court, and on the day that we had the case, the case was supposed to be heard, suddenly there is a change in the, at the last moment, there is a change in the judges. And who is judging? The best friend of a judge who is the follower of Saibaba. Una organización internacional llamada Línea de Vida hoy reúne casos de abusos de menores en Putaparty para añadir a ese expediente. Yes, of course. We, the Lifeline Group, the organized group of victims, were taking the case all the way up to the Supreme Court in India. And we were guided there by the most skillful lawyers and prosecutors. They told us exactly how we should go all the way. And we managed to do that. Diarios prestigiosos como el Daily Telegraph en Londres o el India Today en Nueva Delhi se hicieron amplio eco de estas acusaciones. Por último, el 15 de septiembre de 2000, la UNESCO retiró su patrocinio a una conferencia a celebrarse en Putaparty con el Instituto Educativo de Satya Saibaba y la Universidad de Flinders, Australia. El comunicado señaló la profunda preocupación existente acerca de las declaraciones de abuso sexual a jóvenes y niños atribuidas al líder del movimiento. No solo yo, no solo el niño gole, hay miles de niños que han sido molestados por Satya Saibaba y Putaparty. A fines de 1999, Saibaba sufrió dos ataques de corazón y se filtró que debió recibir tratamiento médico en Bangalore. Según él mismo, vivirá hasta el año 2022, es decir, todavía faltan 21 años para garantizar su lugar en la inmortalidad. Pero el estado de su salud no es alentador. Nadie se anima a prever qué sucederá en la organización si su profecía más conocida falla. La mejor manera de contrarrestar un Saibaba es ser mejor que Saibaba. No es descubrir lo malo que es él. Y si alguien puede ser mejor, maravilloso. Ahora haremos una pausa, pero queremos que ustedes sepan algo. El presidente de la organización Saibaba de América Latina, Leonardo Guter, que está en nuestros estudios, nos pidió tres minutos sin interrupciones en vivo para refutar esta investigación. Por supuesto, los tendrá enseguida. Bueno, y tras la pausa también, las escuchas telefónicas entre Franco Macri y los secuestradores. Una conversación dramática, hace 10 años de esto, entre Mauricio, que estaba en cautiverio, y su padre. Tras la pausa. Como era previsible, muchísimos llamados en los teléfonos, la gente opina, tiene todo su derecho. Felipe de la Rioja deja el teléfono. Saibaba es un demente inmoral porque si tuviera poderes de divinidad, la India no tendría tanta pobreza, dice. Elena de Lomas de Zamora también deja su teléfono, dice, Saibaba me salvó la vida y me salvó de la locura. Lamento que no muestran las cosas buenas de este maestro. Eduardo de Huilde. Estuve trabajando tres años en el centro. Es muy importante la tarea que allí se hace. Después de conocer ese trabajo, empecé a creer en Saibaba. Celia de San Martín, dice, estaba en la India y vía a Saibaba hacer aparecer caramelos que estaban envueltos en papel celofán con marca. Quise dejar cartas de enfermos argentinos y me hicieron pagar el estampillado en un correo que funciona adentro de la congregación. Bueno, y vamos a lo prometido. Está con nosotros el señor Leonardo Guter, que es el presidente de Saibaba América Latina. Él nos pidió tres minutos para ejercer el derecho a réplica, para reputar nuestro informe, y nosotros, como corresponde, decidimos que tiene todo el derecho. Así que lo vamos a escuchar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? Bueno, les quiero agradecer mucho esta oportunidad. Realmente lamento mucho estar aquí. Creo que si la producción del canal de este programa hubiera ido a la India, no habría necesidad que yo esté aquí en este momento refutando estas acusaciones. Si hubieran viajado a la India, como quizás viajaron a Suecia, hubieran visto que todas estas acusaciones son falsas. Saibaba no dice que él es Dios. Lo que él dice es que todos somos Dios. El núcleo de su enseñanza, lo que él nos transmite, es que todo lo que existe es Dios, que él es Dios tanto como cada uno de nosotros es Dios. Él promueve esta fe en uno mismo y jamás va a promover una creencia en que nosotros nos transformamos en ovejas, creyendo a un ser y entregándonos a un ser para que él haga lo que quiera con nosotros. A mí me extraña muchísimo todo lo que se dijo sobre Saibaba, especialmente lo que este señor Connie Larson dijo. Son una suma de mentiras que realmente son atroces. Detalles que me costaría mucho enumerar cuando menciona que se sentó en el sillón de Saibaba, eso es absolutamente imposible. Las salas de entrevista es un espacio de tres por tres, donde se aglutinan 50, 60 personas a veces. Cuando Saibaba hace pasar a alguna persona, en alguna ocasión, a una sala más pequeña de dos por dos, las 50 o 60 personas están mirando y escuchando lo que sucede. Yo he tenido la oportunidad de tener más de 30 entrevistas, he estado sentado al lado de esa cortina que ni siquiera está totalmente corrida, y uno es testigo de todo lo que pasa. No hay intimidad. Y yo realmente lamento que ustedes no hayan ido a la India para poder presenciar esto. Los invito a que vayan y si tienen la intención de hacerlo, porque espero que sea un programa serio, voy a hacer todas las gestiones posibles para que tengan acceso a estas entrevistas y puedan ver y puedan venir acá de nuevo y dar un programa totalmente diferente. Se acusa la organización Saib de un emporio económico. Nadie cobra y nadie paga un centavo por pertenecer a la organización. Todo es absolutamente gratuito, como son gratuitos los hospitales, las escuelas, las actividades en todos los centros Saib. Si uno va al Ashram, le cuesta por día una habitación y cuatro comidas menos de un peso. Y todas estas actividades son de servicio a la comunidad. La organización SAI está endeudada en varios millones de dólares porque Saibaba cumple la promesa que dio de darle agua potable a tres millones de personas en la India. Entonces realmente cuando escucho estas acusaciones de emporio económico, la organización SAI es un imperio del servicio. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo los invito a que vayan a los centros SAI de cualquier parte del mundo y vean los frutos de las enseñanzas de Saibaba, personas que cambian su vida para ayudar al prójimo, que dedican su tiempo, su energía a salir a darle de comer a los que no tienen para comer, que van a los hospitales, los orfanatos, los leprosarios, que están dedicando su vida a este servicio después de conocer a Saibaba. Decir que Saibaba abusa de menores es una barbaridad. Saibaba tiene 150 millones de seguidores en el mundo. Después de 60 años de actividad, no entiendo por qué solamente un grupito de 10 personas lo acusan. Lo único que les puedo decir... Estamos en los tres minutos. Quiero terminar con esto. Realmente después de escuchar este programa entiendo claramente cómo fue posible que hace 2.000 años crucificaran a Jesús. Hay campañas... Leonardo, yo le agradezco. Habíamos hablado de tres minutos. Bueno, le agradezco la oportunidad. Dos cosas. No estamos hablando de suposiciones, sino de una causa criminal que ha llegado incluso al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y una cosa más. Usted permanentemente ha hecho paralelos entre Saibaba y Jesucristo, pero hay cierta diferencia entre multiplicar panes y peces y repartir relojes y joyas caras. Esas son algunas diferencias concretas, más allá de la fe y de las diferencias entre Jesús y Saibaba. Si me permitís, quisiera decir solamente... Primero, las Naciones Unidas acaban de invitar a la organización SAI a participar en New York y en Europa en un programa de educación en valores humanos para la preservación del agua. Me extraña mucho, no sé si Saibaba también compró a las Naciones Unidas como acusaron de comprar al Presidente y Primer Ministro de la India. Me extraña que las Naciones Unidas hoy estén invitando a Saibaba a participar de estos foros. Y con respecto a la paralelo entre Jesús y Saibaba, comparo a Saibaba con Jesús, Buda, Krishna, porque ellos todos proclamaron un mensaje de amor en acción a la humanidad. Un mensaje que es totalmente coherente. Si vos leés los libros de Saibaba y la Biblia o el Corán, vas a ver que la esencia de ese mensaje es el mismo. Le agradecemos mucho, Gutiérrez. Gracias a ustedes. De todas maneras, nosotros queremos destacar que, a pesar de que usted sabía que este iba a ser un informe crítico, nos ha aportado material permanentemente, no se han negado a estas entrevistas, incluso videos que hemos recibido de parte de ustedes. Les ofrezco más videos donde claramente van a poder ver que las materializaciones no son ningún truco. Y personalmente, a mí Saibaba me ha curado de enfermedades con un toque de su mano. Justamente, queremos que vea este material que precisamente sale de un video que usted aportó a este programa Zona de Investigación. Lo invitamos a que lo vea atentamente, por favor. Bueno, cómo no. Durante el Darshan, la ceremonia en que Saibaba se pasea entre los devotos, los devotos están extasiados por la proximidad de quien cree en Dios. Nadie está atento a los movimientos de sus manos. En un video provisto por la organización SAI, se ve cómo Saibaba, justo antes de materializar la llamada ceniza sagrada, sujeta una pelotita blanca que luego pulverizará en la palma de su mano. Aquí vemos claramente cómo ya retiene la bolita de Bibuti entre los dedos índice y mayor. Luego comienza a girar la mano en círculos. Los ilusionistas indican que este movimiento es crucial para camuflar el truco. El momento más arriesgado es cuando vuelca la mano para luego buscar y sujetar la bolita con el dedo pulgar. Después la disuelve presionando el pulgar contra el índice. Vemos como estos son los dos únicos dedos manchados con la ceniza y los mismos que luego limpiara con el pañuelo que le acerca un ayudante. Hay que destacar que la organización Saibaba nos facilitó este material para que comprobemos la realidad de las materializaciones. en ningún momento se registra que la ceniza o los objetos salgan de la palma de su mano como Leonardo Guter o Jorge Haddad describen. Señor Guter, esto era parte del material que nos dieron ustedes. Ojalá puedan ir a la India y comprobar que las materializaciones son reales Saibaba a veces vos extendés tu mano él pone la palma sobre tu mano y en la palma de tu mano aparece una estatua o comida ¿esto cómo lo hace? Las materializaciones de todas maneras pueden ir y verlas se van a dar cuenta que realmente materializa materializa objetos muy grandes delante de tus ojos y lo importante es las obras que materializa eso es realmente ¿cómo lo hace? ¿cómo hace un hospital de superespecialidades para atender gratuitamente a los pobres de la India? ¿cómo hace hospitales en toda la India para atender a los pobres que si no estarían muriéndose por esas enfermedades? Yo los invito realmente a que vayan a que comprueben por ustedes mismos no solamente las materializaciones las curaciones como les dije él me curó dos veces yo viajé con enfermos que habían sido operados en Estados Unidos y no pudieron ser curados Le agradecemos esto ya lo habíamos dicho queríamos que nos responda simplemente lo que se ve claramente en la imagen Yo no lo vi claramente pero igual de todas maneras los invito a que vayan y lo comprueben creo que no pierden nada con ir no es tan caro ir a la India y van a poder traer otro material y dar otro testimonio Muchas gracias señor Guterres Cuando volvamos las grabaciones del secuestro de Macri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!